Si eres Colo Colino, no te lo puedes perder. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pintaremos al ídolo máximo de Colo Colo, quien fue capitán y fundador en 1925. Hablamos del gran David Arellano. Dicho esto, vamos a ver el proceso. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Cabello y junto con saludarlos, quería darles las gracias por visitar mi canal en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les mostraré cómo pinté a don David Alfonso Arellano Moraga, quien fue fundador y capitán de Colo Colo por allá en el año 1925. David Arellano nació el 29 de julio de 1901 en Santiago. Su debut como futbolista fue en 1919 en el Club Magallanes. Y en los siguientes dos años, 1920 y 1921, obtuvo sus primeros títulos. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Me puedes encontrar como RCArografía. Con la selección chilena, disputó seis encuentros marcando ocho goles en total. También logró ser goleador y capitán en el campeonato sudamericano de 1926, disputado en Ñuñón. Pero volvamos atrás, específicamente en 1925, ya que es en este año donde renuncia Magallanes por problemas con la directiva y junto a un grupo de futbolistas, quienes eran sus compañeros más cercanos, formaron un nuevo club que llegaría hasta el día de hoy en nombre de Colo Colo, quien a su vez en el mismo año debutó como campeón invicto. Si te gusta mi trabajo, dale like, comenta a quién más te gustaría que pintara y por favor suscríbete para ayudarme a hacer crecer el canal. En 1927, David Arellano junto a Colo Colo viajan a la gira por Europa. Y es en este viaje donde lamentablemente el fundador del cacique pierde la vida el día siguiente de disputado el encuentro frente a la Real Unión Deportiva, ya que en dicho encuentro David recibió un golpe fortuito en el estómago, lo que le causó una peritonitis. Es por este motivo que desde aquel martes 3 de mayo de 1927, la camiseta de Colo Colo lleva un luto eterno en honor a su capitán y fundador David Arellano Moraga. Listo el proceso. Antes de pasar a ver el resultado final, por favor suscríbanse, comenten, denle like si les gustó y díganme qué otro personaje les gustaría que pintara. Dicho esto, vamos a ver el resultado final. Pero antes, lo que siempre digo, nunca, pero nunca, dejen de tirar pintura. Dicho esto, vamos a ver el resultado final. ¡Suscríbete al canal! No olviden visitar mis otros videos.